Aquí tengo mis ilusiones, aquí tengo antiguos honores, hoy cierro por última vez este viejo baúl. Aquí entierro mis ambiciones, aquí entierro mis grandes errores, así destierro de mi vida el orgullo, la impaciencia. Hoy comienza una nueva vida, hoy se abre una gran salida, hoy nace un nuevo sol aquí. No hay tempestades, no hay ilusiones perdidas, no quedan antiguas fronteras aquí. Tantos anhelos que no fueron hechos, tantas promesas que no se cumplieron en ese viejo baúl. Cuánta tragedia inunda mis sienes, cuánta desdicha mi alma contiene, que me libere su muerte si quiere. Aleluya, Jesús, él puede. Hoy comienza una nueva vida, hoy se abre una gran salida, hoy nace un nuevo sol aquí. No hay tempestades, no hay ilusiones perdidas, no quedan antiguas fronteras aquí. Hoy, hoy se abre una gran salida, hoy se abre una gran salida, hoy se abre una gran salida, feetis de la rosa. Y esto es lo que siento, Por eso te abre una gran salida, Y esto es lo que me llaman de tuyo. Y esto lo que me llaman de tuyo. Gracias.